Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rixipol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana. Y es que bien tras perder el duelo contra la asociación, una vez más reinciden todos aquellos sucesos que no vienen bien para ningún mexicano. Los insultos a Juan Carlos Osorio, que si hubo rotaciones, que si los jugadores seguían cansados, que debo haber alguna variante anterior para mejorar el juego. Creo que no es la manera correcta, creo que después de haber hecho dos muy buenos partidos, finalmente no se logra el tercero. Creo que la afición está molesta porque creo que a ningún aficionado le gusta ir a Rusia a pagar un boleto. O incluso a los mismos mexicanos de aquí, pues ver su selección perder. Creo que no es algo que le agrade absolutamente a nadie. Para esto Juan Carlos Osorio ha dicho que es un planteamiento el cual va a cambiar. Que ahora están en los octavos de final y tienen que concentrarse sí o sí, anímicamente, futbolísticamente, físicamente, mentalmente. Para poder derrotar a la selección de su similar de Brasil. Y bien sabemos que es un equipo complicado, pero claro, Osorio tendrá el planteamiento necesario para ir a por ellos. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarse like, comentar, suscribirse y compartirlo con más videos. Esto fue el fútbol, hasta luego.